Buenos días, estamos aquí en la barra de que tenemos el PSOE de San Pedro en el nuevo recinto ferial y deseamos que toda la gente de San Pedro y de Marbella vengan a la feria, disfruten de la feria después de tres años que no han tenido la ocasión de poder disfrutar de esta feria y que sepan que en la feria de día existen seis barras con actuaciones todos los días y que se han invitado a disfrutar de la feria y deseamos que vengan a la barra que tenemos en la feria y consuman y disfruten de la feria ¡Viva la feria!